Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones, para buscarte y volverte a hablar. Dicen estas libretas sin más razones, la hora y la fecha hay dos corazones, y dicen calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo, y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo, y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar, y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Latia a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York, maldito castigo le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribiste cantando en tu boquita, yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo, y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo, y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar, y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribiste cantando en tu boquita, yo quiero bailarla bien apretadita, me quedo, me quedo, me quedo contigo.